buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de cumpi linux en el día de hoy les voy a estar mostrando cómo instalar aplicaciones en wirea 6 bien esto le va a servir también para los que tienen wirea 5 que no han actualizado sí y los que utilizan debian o distros que estén basadas en debian bien así que bueno en el caso de wirea le voy a mostrar desde la forma más sencilla bueno lo mismo para divan y demás hasta otras más complejas va a haber muchas más formas de instalar porque hay formas de instalar en forma binaria compilando etcétera pero yo le voy a mostrar las que al menos más utilizo por ejemplo snap y flap pack yo no lo uso así que en ese caso eso no lo voy a mostrar pero pero si le voy a mostrar cómo instalar aplicaciones con las con las que ya vienen por ejemplo en este caso en wirea o en debian en general desde la terminal y por ejemplo paquete.dev bien entonces lo primero que vamos a hacer y en este caso sería lo más fácil es para instalar una aplicación vamos a ir a aplicaciones y acá en herramienta de sistema fíjense que vamos a tener tienda de software de wirea en el caso de debian o otra distro vamos a tener nuestra propia tienda de software seguramente bien y acá vamos a tratar de buscar tenemos por categorías o también tenemos una lupita lo que nosotros queremos instalar si por ejemplo yo voy a ir a internet como para buscar algo y voy a instalar un no sé por ejemplo el dropbox si lo voy a seleccionar y simplemente lo que voy a hacer es darle a instalar una vez que lo de instalar me va a pedir la contraseña si esto teniendo en cuenta siempre lo claro igualmente acá tiene que poner su contraseña y en el caso de que ustedes tengan un equipo o una de dudo de gobierno en general la contraseña suele ser alumno o estudiante si no es esa bueno tendrían que preguntar cuál es o puede ser que ustedes mismos la hayan cambiado entonces ahí sería esa contraseña bien acá yo voy a poner la mía y esto se va a instalar de forma muy sencilla y fíjense que va a tardar un rato cuando termine le voy a mostrar que va a estar ya en el menú para que ustedes lo puedan utilizar en el caso de que quieran bien bueno fíjense que acá ya está instalado de hecho ya les da la opción de abrir de acá y si ustedes van por ejemplo a internet fíjense que acá dropbox ya figura bien ahora vamos a ir a otra herramienta que por ahí es un poco más compleja o no tan gráficamente llamativa y demás así que bueno vamos a ir a sistema administración gestor de paquetes inactive bien acá también nos va a pedir la contraseña que sigue siendo la misma la nuestra la de root vamos a ponerla y nos va a abrir el gestor de paquetes inactive y puede ser si están usando otra distro que no esté en sistema lo pueden buscar y va a estar seguramente sin altic en la mayoría de las distros suele estar bien acá también van a tener más división de categorías en este caso también tenemos una lupita acá para buscar pero bueno acá es un poco distinto si bueno yo voy a buscar por ejemplo una aplicación para instalar en este caso voy a poner el obs que es la aplicación para grabar y hacer stream o los vídeos y demás le voy a buscar y acá me va a buscar si bien el buscador no es tan exacto por acá tendría que estar el obs bien fíjense que cuando está tildado y con verde como en este caso es porque esto ya está instalado bien en el caso de que ustedes quieran desinstalar algo le van a dar clic derecho marcar para desinstalar si si le damos solamente desinstalar lo va a desinstalar pero no va a borrar toda la configuración que tenía ni todos los archivos temporales y demás para esto tienen que darle esta opción que es marcar para desinstalar completamente si acá esto lo voy a la voy a eliminar y voy a desinstalar para que ustedes lo vean también como se desinstala si fíjense que le voy a dar clic a marcar se va a poner esta crucecita y para que aplique tengo que darle a aplicar si no no lo va a hacer fíjense que acá me va a dar un detalle más exhaustivo de lo que va a hacer de los paquetes que va a eliminar y del espacio acá dice se liberarán 14 megas le voy a dar a aplicar de vuelta y ahí recién va a estar desinstalando el software bien fíjense que dicen cambios aplicados y se va a cerrar bien si yo lo quiero volver a instalar justamente para volver a mostrarles cómo se hace ahora va a estar en blanco el OBS fíjese acá acá está el OBS fíjese está en blanco le hago un clic le hago clic derecho marcar para instalar va a figurar con esta flecha ahora le voy a aplicar aplicar de vuelta y ahí no va en vez de figurar justamente desinstalando va a decir instalando software cambios aplicados ya puedo cerrar bien voy a cerrar el sinaptic y vamos a ver que no me acuerdo si eso estaba en accesorios o en internet vamos a tener que encontrar el OBS acá en sonido y vídeo tenemos el OBS estudio que lo habíamos desinstalado primero y después lo vamos a instalar así les mostraba cómo era ese proceso bien después tenemos podemos usar la terminal para hacer esto lo mismo si en el caso de que nosotros sepamos el repositorio que está en el repositorio con el nombre y demás para eso vamos a ir a herramienta de sistema terminal de mate si la que ustedes tengan voy a llamar de otra forma obviamente puede ser la de bien y demás y vamos a ejecutar el comando sudo espacio apt espacio install espacio el nombre del programa que nosotros queremos instalar por ejemplo puede ser no sé firefox si el navegador firefox le voy a dar enter me va a pedir la contraseña que es la misma que pedía para los programas anteriores si que ya le dije puede ser estudiante o alumno en el caso de que sea en el gobierno ustedes pongan lo ponemos fíjense que acá me va a decir en este caso esto me dice ya está firefox instales ya está en su versión más reciente esto es porque ya está instalado bien si no me preguntaría entre sí o porno si y ahí yo le diría que sí y se instalaría si vamos a ver si hay otro algún paquete que no esté como para poder instalar bueno por ejemplo steam si a ver si están los repositorios vamos a borrar acá con clear y vamos a poner de vuelta sudo apt install steam si para correr los juegos bueno fíjense que si están los repositorios entonces acá si me preguntan se utilizarán 159 MB de espacio en el disco desea continuar la s de que si la n de que no le voy a dar la s de que si le vamos a dar enter y ahí cuando finalice obviamente de descargar e instalar todo nos va a figurar ya el programa de Steam instalado y listo para utilizarse bien bueno perfecto fíjense que ahí terminó bien si yo seguramente voy acá a la parte de juegos acá está Steam si ya está instalada la aplicación bueno buenísimo vamos a cerrar esto por un momento bien ahora vamos a ver cómo instalar .dev aplicaciones.dev y para eso si vamos a abrir de vuelta el gestor de paquetes Synaptic si y vamos a instalar una aplicación que nos da en forma gráfica para hacer la instalación de paquetes.dev de forma mucho más sencilla si la voy a buscar directamente acá que se llama gdebi bien fíjense que gdebi está acá no está instalado entonces lo voy a tildar marcar para instalar voy a desmarcar aplicar aplicar de vuelta y ahora ya lo hago más rápido ahí se va a estar termina de instalar el gdebi una vez que termine de instalar el gdebi les voy a mostrar cómo conseguir esos paquetes.dev que generalmente lo hacemos a través de algún navegador perdón bueno una vez que ya instalamos el gdebi que lo podemos instalar desde acá vamos a abrir por ejemplo el Firefox bien y lo que voy a buscar es para por ejemplo descargar e instalar el Chrome si que el Chrome no está en los repositorios para instalarlo directamente entonces vamos a poner acá Google Chrome Google Chrome vamos a poner acá descargar Google Chrome el navegador se anima por Google fíjense que nos da el botón de descargar Chrome y acá como ya detecta que tenemos Linux fíjense nos va a dar dos opciones selecciona tu paquete de descarga o .dev o .rpm como nosotros estamos en esta parte o sea basado en Debian o Ubuntu vamos a dejar que esté tildada esta justamente por eso hoy le decía que tiene que ser .dev le voy a dar a aceptar e instalar gracias por descargar solo quedan unos pasos fíjense que acá se está descargando el archivo bueno una vez que finalice fíjense que acá ya esto está completo bien esto lo voy a cerrar acá acá en lugares de descargas seguramente va a estar el archivo fíjense que dice Google Chrome estable current amd64.dev bueno y fíjense que como yo ya tengo instalado GDev que lo habíamos instalado hace poquito ahí con el Synaptic si yo le hago clic derecho le puedo dar directamente abrir con instalador de paquetes GDev fíjense que me va a abrir esta ventana puedo hacer que tarde un ratito ahí está y ahí nos dice instalar paquete le vamos a instalar paquete que nos dice que es de Google Chrome ponemos la contraseña que siempre es la misma o sea siempre que pide la contraseña para instalar ahí va a tardar un rato va a empezar a instalar las dependencias perfecto fíjense que dice instalación finalizada le puedo dar ya a cerrar bueno y una vez que lo instalamos no sé por ejemplo fíjense que si yo voy acá a terminal de mate y pongo Google Chrome bueno acá me está pidiendo un conjunto de claves fíjense que dice ah de Google Chrome bueno lo he dado preterminado esto le voy a tildar le voy a dar que no pero fíjense que ahí tenemos Google Chrome ya listo para utilizar bien esto poniendo solamente Google Chrome acá yo le hice esto más rápido porque no sabía en qué categoría va a estar por ahí a veces no está en el menú puede pasar que no figure tan rápido directamente sobre el menú algunas veces bien si yo quiero desinstalar un paquete .de puedo hacer lo mismo que hoy le puedo dar clic derecho abrí con el instalador del paquete gdb y fíjense que en vez de instalar paquete me va a dar dos opciones distintas una que es reinstalar paquete por si hay algún problema y no quedó bien instalado o la otra que es directamente desinstalar paquete bien bueno vamos a cerrar esto vamos a ir a la terminal vamos a ponerla por acá y lo que les quiero mostrar es que esto de los paquetes también .dev lo puedo hacer desde la terminal para esto yo voy a ir a la carpeta descargas cd barra descargas si acá voy a hacer un ls y fíjense que acá es donde está el archivo .de d1 entonces yo con el siguiente comando que les voy a mostrar ahora voy a desinstalar el .dev y después les voy a mostrar también cómo se instala con ese comando el comando que vamos a usar es dpkg si para remover el paquete vamos a poner menos r espacio y acá vamos a poner el nombre de todo el paquete .dev que si tecleamos las primeras palabras y después le damos al tabulador se va a rellenar con lo que falta bien ah me falta agregarle el sudo tenemos que agregarle sudo espacio acá le voy a poner nuestra contraseña y ya se desinstaló el vulcron bien bueno ahora si yo lo quiero instalar es que voy a hacer un clear para estar lo tengo que hacer sudo espacio dpkg menos i en este caso y el nombre del paquete .dev bien ahí le doy enter y va a empezar a desempaquetar y a instalar google chrome de vuelta bueno que recién lo desinstalamos yo justamente hago todo el proceso de desinstalar e instalar lo demás para que ustedes vean como es el proceso de los dos lados justamente para que ustedes vayan viendo y aprendiendo todo no y bueno si ahora pongo google chrome como hoy voy en el medio chrome me va a ir el chrome bien bueno perfecto esto es un ejemplo para instalar la mayoría de las aplicaciones que seguramente ustedes necesiten y quieran es muy probable que hay aplicaciones que no la puedan instalar así que tengan que descargar paquetes de otro tipo o archivos comprimidos si pero bueno la mayor parte de paquetes y aplicaciones se instala de esta forma así que bueno simplemente espero que les sirva este vídeo si cualquier consulta me la hacen ahí por comentarios si y nos vemos en un nuevo vídeo o directo hasta la próxima chao chao